Si ya los he escogido como pa' que me escojan Ella es un niñita floja, conozco su pata floja Así simplemente con la línea roja Diciendo barbaridades, como pa' que se sonroja Como pa' que se sonrojan pues llegó el moribundo Aquel que viene a rapearte no tiene otro asunto Que yo voy primero, luego que yo voy segundo El orden de llegada no define el orden del mundo El orden del mundo suena árido Oh, enero, te veo pálido Puta marea la firme en su jerga Habló mal del colectivo y ahora participa Maldita hipócrita de mierda Dale, las mierdas no van a pasar Tú lo hiciste bien, pero tú lo has hecho mal Tú lo has hecho más o menos, tú no lo haces genial Tú eres una mierda y tú eres igual Dale, tú eres igual Si no te viene luego más o menos Trastorno de personalidad Lo siento rapero, tú no vas a pasar Literalmente, el orden en el que tú vas a llegar El orden que tú ves es el orden que hay ahora Y si no te gusta, vete Y si no te gusta, no jodas Una pregunta, ¿quién te dijo que este entodo Eres capaz de ponerte un pene? Si es que lo ves de moda Tú eres igual, oye, maldito Que mierda viene ya conmigo a hablar Y si eres mal parido Porque la violencia me ha perdido este partido Te escucho rapear y me causas cáncer a los oídos Cuando ese rapero se revela Te voy a ganar, mano, y te voy a mostrar la escuela Lo que pasa es que no quise estar en el gym A mí me llamaron, tú eres lo que les queda Qué aburrido, qué aburrido Oye, este es mi Gandhi Para pasar de filtro, niños, me lo han hecho fácil Ellos, niñitas, candy Esto es batalla de raperos No concierto privado Es Joel y Randy Y si tienes un gym, no tengas lo que tiene el resto Si van por plata al gym, no me molesto El gym puede levantarte el cuerpo Tener mucho efecto Pero no he visto que levanten pesas de esfuerzo y sentimiento ¡Dale! No hay deshumano en el momento Y eso me lo he dado cuenta en este evento Pero ustedes han errado en este momento Que puedo asegurar que ustedes son más humanos que el resto ¡Último! Se pone en la vitrina Te voy a ganar, mano, yo estoy de esquina a esquina Tal vez yo me pongo todo de moda Pero por lo menos yo sí sé prender una cocina ¡Tiempo! ¡Un abrazo por la cocina Z! ¡Vamos! Ok, jurados, ya saben Pasan dos, tienen derecho a una réplica Veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Cabo y en ese! ¡Aplausos hermanos! ¡Espérate, espérate! ¡Ah, tú estás votando réplica! Ya, ya, réplica te lo estáis Pasan ese ¡Cabo y en ese! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cabo y en ese! ¡Cabo y en ese! ¡Cabo y en ese! ¡Cabo y en ese! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Les voy a ganar Y yo voy a pasar Antes que nada Yo nunca he hablado mal Acuérdense de este instrumental Y antes de hablar Primero ponte a informar ¡Dale! Cállate bruto Si no porque chucha Te metieron y después Te botaron del grupo ¡Ah! Mira como te estoy partiendo Tanto así que tus padres Me van a mandar Una orden de alejamiento ¡Eyo! Pero pa' mí también Dedíqueme unos versos Al menos muestren Que tienen esfuerzo ¡Sí! Tú eres Zeta Yo la A por lo que pienso Porque tú eres un mal final Y yo soy un buen comienzo ¡Dale! Vamos a estar en la táctica ¿Sabes por qué no te ti? Damos versos Descalificación automática Y yo soy Zeta Acuérdate de mi nombre Acuérdate de mi apellido Y quédate conforme ¡Sí! Acuérdate conforme Oye adentro de la base Demostrándolo con clase Mira como y que se hace ¡Sí! Deja de hablar de cuentos Que esto es epifanía Recuerda porquería Yo soy el mejor de ese clase ¡No sigue! Hace cuento moraleja Idiota ¿No lo has notado? ¿Y tú de qué chucha Me has hablado? De buen rap Aquí no me he mostrado Recordaré tu cara Como el más impésil Jamás de la rap ha bajado ¡Dale! Yo te pongo un laxus Te voy a joder Mando a tomar guacatus Sabes cuál es la diferencia El instrumental Que yo puedo hablar de Stratus Pero sería hablar mal ¡Sí! 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 Pero la verdad Yo soy más letal Ok men Vengo a estos Hijos de puta joder Tanto que los príncipes Se los voy a sacar Como punisher ¡Echo! ¡Echo! Ya pase loquito Y eso te sigue Yo soy Este buen porro perro Que se consume A mí loquito No me alude No me hables de Stratus Y después como feca Venga y salude ¡Bien! 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 Tres, dos, uno ¡Pasanamos!